¿Qué es la declaración de Miguel Seara Hatton? Otro de los temas políticos que impactó en el PRM fueron las declaraciones de Miguel Seara Hatton, el ministro de Medio Ambiente, en torno a las 600 personas que estaban cobrando que a duras penas y los nombres había por ahí rogando, pero sobre todo el hecho de que había un periodista con una nómina de más de un millón de pesos asignadas que resultó ser Guillermo Gómez. Yo dije en otro corte, ¿Quién está detrás del bochince y lo que busca? Hablé ahí de una persona que quiere ese ministerio de Medio Ambiente y hablé de una familia con nombre y apellido. Pero ahora, en este capítulo, vamos a explicar el lío en sí. Porque como bien dice Domingo Páez, él violó una regla no escrita de la política dominicana, si a eso vamos. Pero por otro lado, como dice el otro compañero de Domingo, él fue transparente, si a eso vamos. El presidente habló de que los funcionarios tenían que ser más transparentes. Bueno, pues, Miguel Seara Hatton lo que hizo fue precisamente eso. Sin embargo, pregunta de manera acertada a Domingo Páez, pero ¿por qué lo hizo? Y esa pregunta adquiere una mayor relevancia cuando usted ve la bendita entrevista en el día y se da cuenta que, literalmente hablando, Miguel Seara Hatton trajo ese tema traído por los pelos porque no le hicieron una pregunta en torno a eso. Él salió con ese tema de la nada. Y usted se dice, wait a minute. ¿Existía de antemano entonces la pretensión de Seara Hatton de hacer ese asunto? Pero vamos a responder esa pregunta porque el conflicto está claro. Él trae el tema por los pelos. Habla de la nómina. Habla de los 600 PRMistas. Caramba, otras cosas no iban a hacer. Pero es evidente que el simple número descarta que él se refiera a una persona en particular dentro de ese grupo. Sin embargo, en esa misma línea, antes o después en su relato, él habla de un periodista que hay ahí cobrando un millón de pesos. Y si él habla de esa nómina de 600 personas a las que él despidió y o sacó convalidando el acto y al mismo tiempo mencionando al periodista en cuestión y hablando de que también le tumbó eso, a mí en particular me parece más que evidente, más que simplemente probable que el BIF de él era en específico con Guillermo Gómez. No sé qué hay entre ellos o qué había de antemano, qué conflictos se tenían, pero con toda seguridad en el momento que Miguel Seara Hatton descubrió que ese millón y pico de pesos lo estaba cobrando Guillermo Gómez, se propuso desarticular eso. El detalle es el siguiente, como todo buen aprendiz de político o como todo político consumado, pero en su caso le cabe más el tema de aprendiz que lo de consumado, él tenía que utilizar un pretexto, una coartada y ese pretexto y o coartada no era otro más que precisamente hablar de una nómina de 600 personas. Dijo, pingo, con esto yo resuelvo, pero Miguel Seara Hatton siendo más burócrata, más experto que político, no calculó el costo de esa acción, no calculó el costo de salir a decir que él tumbó eso. A él se le olvidó momentáneamente que el que estaba ahí, evidentemente, no solo era perremeísta, sino que era una persona que ya no estaba entre nosotros y que para colmo fue una persona que se fue de este mundo de la manera más atroz posible. Orlando Jorge Mera. Créanme ustedes que Miguel Seara Hatton en ningún momento calculó que al revelar el tema de la bendita nómina esa estaba exponiendo a Orlando Jorge Mera. Entonces, ahí, entre indignación por el tema de los compañeritos e indignación por el tema del difunto que no se puede defender, ambos grupos le entraron y se armó el Royal Rumble. Ahí salió hablando Carolina Mejía, salió hablando Elías Baez, salió hablando vamos a ver, desde luego Alfredo Pacheco y otros a un punto de que al momento de firmar este capítulo se dice que es inminente la destitución del, hasta este punto, ministro de Medio Ambiente Miguel Seara Hatton. Si eso es cierto, es posible que cuando usted va a este capítulo ya a él lo hayan destituido. Ahora, lo que tiene que quedar aquí y me parece a mí y estoy convencido de esto que lo que ocurrió aquí fue básicamente un ataque contra Guillermo Gómez por la razón que sea por parte de Miguel Seara Hatton que quería desconectarlo de esa recepción del monto que él dice ahí y él dice Miguel Seara Hatton no yo que el monto asciende a más de un millón de pesos. es chistoso que él no diga el nombre y luego salga el propio Miguel Seara Hatton corrijo el propio Guillermo como es diciendo es a mí soy yo me parece eso muy ameno me parece muy chistoso en verdad pero más aún el hecho de que un conflicto entre un comunicador periodista y un ministro que viene de la sociedad civil haga que el PRM se vea involucrado en semejante batalla interna yo les he dicho a ustedes que el PLD no está en condición de enfrentar ahora mismo al gobierno y que todo lo que estamos viendo de ataques hacia figuras del estado viene desde dentro señores los PLD las principales figuras de ese partido y no me voy a cansar de repetirlo están enfocadas plenamente en la reconfiguración del poder interna en el PLD en el hecho de que hay que sacar de circulación a Danilo Medina como de lugar en el hecho de que Francisco Javier García quiere ser presidente del partido y Abel Martínez quiere garantizar sí o sí que él llegará al día de las elecciones siendo el candidato legítimo de esa organización y Gonzalo Castillo también está exigiendo que le cuelen su café claro porque lo que no se ha dicho hasta ahora es que Gonzalo Castillo se vea como el heredero de Danilo Medina en cuanto a esa figura que conoce como la palma de la mano a toda voy a usar la palabra feligresía de ese partido entonces ese asunto ese conflicto impide que se enfoque más allá de las fronteras de esa organización política el PRM actualmente está dejado a sus anchas mátense de ustedes mátense que el PLD está haciendo lo propio entre su propia gente al más alto nivel y ese lío entre Miguel Sarajaton Guillermo Gómez Alfredo Pacheco y demás es una muestra palpable y paciente de eso Superlotedón Superlotedón necesito ayuda viene el día de las madres y no tengo dinero Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña Locutor explícale con gusto Superlotedón Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal al realizar tus jugadas de la Agarra 4 generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023 Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo Lotedón tu lotería de las dos les tengo una muy buena noticia de farmacia Medicare GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia Medicare GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia Medicare GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia Medicare GBC la de nosotros los dominicanos señores les recuerdo que tenemos la quinta pata suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo José Maracayo Fernando González Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo pero no como todos pero para que sepan de que va la quinta pata acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube es el himno nacional ven tenés que tener cuidado porque están metiendo gente presa por eso diablo tú sabes lo que es un tigre que fue juez del tribunal constitucional el presidente del Instituto Bartiano que se está apretando a echar la tanería di que que va a poder a la procuradora general de la república miren Germán para que sometan a la justicia a esos tres muchachitos que no estaban bailando plebe porque tú viste el video verdad ellos no estaban dando no estaban dando unos golpes de cintura estaban no la muchachita no tenía no tenía no estaba recibiendo nada bailando bailando el ritmo nacional al ritmo de denbow y siendo jóvenes bueno porque tienen que justificar es el pecado de ella es el otro muchacho ser jóvenes porque tú no tú no inventas cuando tú estás en el colegio y tienes un chinde tiempo de ocio bien pero hay que justificar el presupuesto que se le da a ese instituto y esta es una gran oportunidad para justificar eso por lo menos una vez al año una vez al año pero yo no entiendo yo no entiendo la molestia del director del instituto doartiano está molesto porque escuchó algunos jóvenes cantar y bailar el himno nacional dominicano a ritmo de denbow que el video que yo vi ni siquiera fue distorsionada la melodía porque estaba el himno nacional pero digamos que abajo del himno nacional había una base había una base de denbow es decir no distorsionaron en ningún momento simplemente yo creo que estaban como dices tú esos jovencitos inventando cherchando y pusieron el himno ahora bien supongamos que de repente cualquier artista urbano se diera la tarea de hacer su propia versión del himno dominicano nacional a ritmo de denbow yo estoy de acuerdo yo no tengo ningún problema con que el himno nacional dominicano se pueda cantar en el género que sea bachata merengue salsa reggaetón o denbow yo no tengo ningún problema ahora bien debe de hacerse respetando todas las bases del himno nacional no pueden cambiar la letra no pueden cambiar una estrofa no se pueden poner a inventar una rima simplemente que se grabe tal cual está la letra guardando los respetos y que lo graben en denbow para mí estaría genial si los Estados Unidos de Norteamérica el himno nacional más poderoso del mundo cuando se puede cantar en cualquier género musical ¿por qué no el dominicano? bueno Jimmy Hendrix por ejemplo lo usó en el festival de Woodstock de 1969 agarró con su guitarra y hizo lo que quiso con el Star Spanked Banner pero no pasa nada ¿no? mientras lo hagan con respeto cambia nada a mí me encanta entonces ¿cuál es el show del director en México están tan retrógradas en Alemania tú no puedes ni siquiera y en Francia yo no sé no soy alemán y no he ido a Francia pero por ejemplo en México si tú quieres utilizar la bandera suponte tú eres un actor o un cantante o un boxeador o lo que sea y se te ocurre ponerte la bandera como abrigo como una vaina te multan no puedes tener el escudo nacional mexicano impreso en alguna playera en algún tichillo no puede estar prohibido no puedes cantar el himno nacional mexicano con banda en recorrido en norteño en nada de eso puede ser aburridísimo retrógradas o sea la población entonces las poblaciones de los países donde está prohibido los himnos nacionales van por delante de su símbolo estos tiempos son demasiado rápidos además estamos hablando de tiempos donde de globalización ya realmente las nacionalidades son un constructo un constructo social no podemos estar en esta vaina la gente en esta vaina y Gracias por ver el video.